Estamos aquí, estamos aquí Alejandro en Conexión Educativa, gracias de verdad a todos ustedes por estar un día más con nosotros, hoy es viernes Alejandro, inicio del fin de semana, estoy muy contenta de que hayamos finalizado otra semana en Conexión Educativa junto a todos ustedes, si ustedes se fijan, hoy Reina inició el programa, hoy Reina no me puede atacar, hoy Reina no me puede decir nada, porque Reina todos los días es con un tema nuevo, hoy Reina no me puede decir nada, que no, yo te voy a hacer una pregunta, Alejandro donde están tus lentes, lo tengo por allá, es que yo me dijo que no me lo pusiera, yo voy a pedir aquí en el segundo bloque por favor, díganle ustedes en el segundo bloque Alejandro que se ponga sus lentes, Alejandro, Alejandro, si yo no me da permiso, ay Dios mío, dime, que tú hiciste ayer, a mi me dijeron como que tú no llegaste a tu casa a la misma hora de siempre, que tú estabas viendo ayer, pero yo andaba contigo era, no, 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 después de que tú andabas conmigo, tú te fuiste por otro lado, me fui a mi casa, y me dormí, y porque tú llegaste como que mucho más tarde, Reina, pero cual es el problema, yo llegué a la misma hora que tú, no, y yo me dormí, tú me estás buscando, claro que no, yo llegué a las 10, como a las 7 y 30 y 40, tú llegaste a las 7 y 50, yo me dormí, sí, pues, yo me dormí, y me desperté como a las 2 de la madrugada, pensando que era a las 9 de la noche, señoras, y yo escribo, y yo respondiendo a los mensajes, ay con razón, fue que tú me mandaste a mí un mensaje como a las 2 y 40 de la mañana, de la madrugada, oye, cualquiera cree que es verdad, no, aquí en el aire le digo, no, yo a usted le mandé un mensaje, una, el guión fue que te envié, no, sí, pero era diciéndome algo del programa de hoy, señoras, ustedes no saben que Reina ayer se paró en una pizzería, cuando yo cruzo la veo a ella sentada ahí, y entro yo a la pizzería y me le siento yo, y tú no me pretendías invitar, bueno, y allá estaba Reina con el señor regalado y con Yeuri, y no pretendían invitar al pobre Alejandro, señores, eso es, ¿cómo se lo digo? Al final sí me invitaron, una cucharadita de su propia medicina, de salir y no invitarme a ningún lugar, ¿ustedes creen que eso es justo? Eso no es justo, ¿cómo se siente esa hora? Yo no necesito, ya, yo comí como quiera, ah, comiste como quiera, porque como quiera nosotros somos buenos, ah, sí, dímelo Reina, ¿qué tenemos para hoy? Alejandro, tú sabes que yo últimamente estoy así como investigando cositas, y los chicos me dicen cosas que pasaron, y a mí me dijeron que se celebró la primera cumbre iberoamericana de jóvenes líderes en República Dominicana, o sea, yo no sé tú, pero yo quiero estar en la próxima celebración. A mí me hicieron una invitación y tristemente no pude ir, pero yo iba para allá, allá estuvo tu querido amigo Rainiero Peña, un saludo a Rainiero, muy amigo de Reina, ¿eh? Dime, Alejandro. Sí, Rainiero Peña. Oye, Alejandro, la cumbre reunió más de 300 personas, entre ellas los presidentes de Chile y de Uruguay, y también el canciller de España, José Manuel Álvarez. Dice que estaba la calle Powell. Sí, la capital dominicana acogió la celebración de la primera cumbre iberoamericana de jóvenes líderes, una iniciativa conjunta a la multinacional Nestlé, a través de su iniciativa por los jóvenes y el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, el marco de la cooperación del Banco Desarrollo para América Latina. El evento fue encabezado por la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, quien destacó la visión del gobierno de apoyar iniciativas que permitan socializar propuestas para empoderar a los jóvenes y apoyarlos a liderar los cambios y transformaciones de que demanda la sociedad dominicana. Qué bueno, qué positivo, sin lugar a dudas, que sigan apoyando de una manera activa y de una manera constante a nosotros los jóvenes. Veo muy positivo esa cumbre. Claro que sí. Y entiendo que debe seguir, que siga. Yo no sé, pero algo que yo he visto es que hemos sido bastante apoyados nosotros los jóvenes. ¿Tú crees que los jóvenes tienen capacidad de liderazgo? Claro que sí, claro que sí. Eso se observa desde la niñez. Tú no te has fijado que siempre hay un líder en cada grupito. O sea, hay un grupito. ¿Tú eras líder de grupo pequeña? Yo sí, me gustaba mucho ser líder de grupo. No, pero tú sabes que ya eso es como... ya porque lo desarrollé desde pequeña, pero por ejemplo, aquí, tú sabes, eso no es secreto para nadie, tú eres líder de grupo entre nosotros. Puede ser que un día faltes tú y que ahí estoy yo, pero tú eres... yo entiendo que tú tienes como un poquito más de capacidad de liderazgo. ¿Aquí? Digo yo, ahora... Porque en otras cosas tú sabes que tú eres la que pone el orden. Puede ser, sí, puede ser, pero es que nosotros los jóvenes podemos desarrollar el liderazgo. Pero somos un equipo y entre todos avanzamos. Pero sí, yo sí creo que los jóvenes tenemos mucha capacidad de liderazgo y lo hemos demostrado. Producto de esto es este proyecto creado por jóvenes, dirigido por jóvenes, para los jóvenes. Así es. Alejandro, yo estoy muy contenta de que nosotros los jóvenes cada día más estamos demostrando que no somos el futuro, somos el presente. Y yo espero que cada uno de ustedes tenga eso bien clarito, bien clarito. Y eso... Los jóvenes somos el presente. Eso no es teoría. No. Eso es realidad. Eso es práctica. Eso es práctica. Eso está hecho. Claro que sí. Y a propósito de eso, yo entiendo que este programa, Conexión Educativa, y todos los programas educativos tienen que continuar teniendo un mayor alcance. Vemos que realmente, pues sí, se está viendo, a los muchachos les gusta, se sienten identificados con Conexión Educativa y con los demás programas de aquí, de Radio Televisión Educativa. A propósito de eso, me siento feliz de dar una súper información muy buena, muy positiva. Ajá. Sí. Reina, transmitirán los contenidos de Radio Televisión Educativa por Wyn Telecom y Wyn TVO. ¡Guau! Y la plataforma está bien, CTV. ¿En serio, Alejandro? Así es. ¿Y eso, desde cuándo tú sabes eso? Desde ayer, lo vi en redes sociales, porque yo investigo. Te voy a decir ahora que me enviaron esta información, ustedes ven, me la enviaron, ahora vivito me la enviaron. Ajá. Dice, con la firma de una carta compromiso, buscan fomentar la difusión de contenido que promueva los valores y que sirva de apoyo para la educación dominicana. Radio Televisión Educativa del Ministerio de Educación, Wyn Telecom y la empresa de telecomunicaciones TOREP aseguran que la transmisión y retransmisión de contenidos educativos a través del canal 99 en la plataforma en línea Wyn TVO y el canal CTV. El director general de Radio Televisión Educativa, Rafael Menoscal Reynoso, sostuvo que, como medio de comunicación de gran impacto y contenidos educativos, es un deber aperturar a los canales de acceso a la programación de la radio televisora, y cito, tenemos un compromiso en formar seres humanos con educación en valores para el ejercicio de una vida activa y democrática en la República Dominicana. Eso afirmó el director Rafael Menoscal Reynoso en el día de ayer con la firma de ese acuerdo. Me sentí bien porque luego pude verlo, nos reunimos con él, tú no habías llegado aún. No, todavía. Pero sí, y él nos comentó con mucha alegría eso. Señores, ya ustedes saben que también nos pueden ver a través de ahí. Mayor alcance, más cerca de ustedes, Conexión Educativa va conectando cada día más, va conectando con ustedes y para muestra de esto, este acuerdo, enhorabuena, y vamos a celebrarlo con un aplauso, ¿eh? ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Claro! Muy chulo, mira, de verdad, yo estoy muy emocionada, yo quiero ver todo lo que viene para nosotros, todo lo que viene para ustedes, chicos, porque, de verdad, eso significa que no será un límite de personas quienes podrán vernos, sino todos aquellos que desean, que han escuchado del programa y que todavía no saben dónde encontrarnos, ya habrán muchas formas. Además de YouTube y del canal, ¿verdad?, 1080, nosotros estaremos en otros lugares donde todos ustedes podrán alcanzarnos. Sin lugar a dudas, ¿cuál es la ruta de mañana? ¿Sábado? ¿Sábado? ¿Sábado tenemos una invitación mañana, tú sabes? Sí, pero eso es ya como en la noche, en la mañana yo no me quedo en mi casa, ¿no? ¿Y para dónde tú vas a hacer la mañana, Alejandro? Te estoy preguntando. Yo tengo trabajo con los niños, ¿tú sabes que los sábados yo trabajo con los niños? Bueno, Jebri, ¿nos vamos por ahí mañana? Ay, Dios mío. Ya me dijo a las 10. ¿Y para dónde tú vas a las 10? ¿Qué tú vas a hacer a las 10 de la mañana? Por ahí... Para la playa, me imagino yo. No, 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 tenemos una actividad después. Señores, vámonos ahora a una pausa. Tras la pausa vamos a hablar de arte, de cultura y de las galas en artes en los centros educativos. Tú no te muevas que volvemos con más de Conexión Educativa. Hermanito, esos juguetes son para niños grandes. Toma este que lo guardé para ti. No hay que hacer un... Mensaje de prevención en la Semana Mayor. Al salir de vacaciones, llévate lo necesario. Botiquín de primeros auxilios, agua mineral y comida suficiente. Si en esta Semana Santa vas a salir de casa, es importante que tomes todas las medidas de precaución necesarias para que a tu regreso encuentres todo como lo dejaste. Asegúrate de que las puertas y ventanas estén bien cerradas. Desconecta todos tus aparatos electrónicos. No olvides cerrar tu tanque de gas. Si tienes mascotas, déjalas con un familiar o vecino cercano. Asegúrate de llevar todo lo que necesites y deja que la prudencia se aparte de tu equipaje. Recuerda que los que te quieren esperan con ti. Hola, mi nombre es Milton Restituyo, profesor de lingüística en los Estados Unidos de Norteamérica. Y quiero invitarle a que no se pierda su programa Explorando el Inglés con Mr. Restituyo de lunes a viernes a través de Radio Televisión Educativa del Ministerio de Educación. Luego de una excelente jornada en las aulas, necesitamos un recreo. Pero un recreo deportivo, que será aquí por Televisión Educativa. Así es, ya el deporte escolar tiene su casa. No te pierdas Recreo Deportivo. Muy pronto, por Televisión Educativa. Reseñas de la Semana Santa Viernes Santo El Viernes Santo es de las más representativas y profundas conmemoraciones del cristianismo. Es el quinto día de la Semana Santa y en él se recuerda la muerte de Jesús de Nazaret. Reseñas de la Semana Santa Hermanito, esos juguetes son para niños grandes. Reseñas de la Semana Santa Toma este, que lo guardé para ti. No hay que hacer un chiquito. 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 Viernes Santo El Viernes Santo es de las más representativas y profundas conmemoraciones del cristianismo. Es el quinto día de la Semana Santa y en él se recuerda la muerte de Jesús de Nazaret. Reseñas de la Semana Santa Estamos de vuelta, amigos y amigas, en Conexión Educativa. Alejandro, como tú le mencionaste a los chicos, ahora vamos a ver a unas chicas que ellas nos vinieron a hablar. Ellas han venido ya antes. Sí. Así que ustedes ya las conocen, no es nada que ustedes no hayan visto. Mucha gente la vio, ¿eh? Sí, muchísima gente y nos preguntaron por ellas. Yo no sé, pero nosotros vamos a guardarla todita aquí y la vamos a poner todos los días. Sí, tengo una buena noticia para ellas. Ay, qué chulo. Ellas nos van a hablar de lo que fue la gala en artes interna de su escuela, que fue el Centro Educativo en Artes, ¿verdad? Gregorio Gilbert Suero. Ellas son Yasmeili y Yaneris. Ellas nos vinieron a hablar. Yo espero que ustedes le pongan mucha atención, así que las voy a dejar con ellas. Vamos a ver a continuación lo que estas chicas nos tienen. Muchas gracias, Reina y Alejandro. Saludos, chicos y chicos de Conexión Educativa. Hoy, junto a mi compañera, Yaneris Rodríguez, estaremos hablando de lo que fue nuestra gala interna, el 30, ayer 30. En el Centro en Artes, Gregorio Urbano, Gilber Suero. En honor a Johnny Ventura, el caballo mayor. Mejor conocido, mejor conocido como el caballo mayor. Destacado por ser el merenguero más conocido en nuestra república. En dicha gala, estuvimos proyectando algunas actividades artísticas ya, como la banda, danza, diseño gráfico, entre otras, muchos bailes, etc. Aquí le dejo a mis compañeras, a mi compañera Yaneris, que le estará hablando sobre eso. Sí, pero fue muy chévere la gala, en verdad. Claro que sí. Haciendo recordatorio, yo vi a todo el mundo bailar. Vi a todo el mundo bailar. O sea, las personas, los estudiantes estaban entregados en tener una bonita gala. Sí, Yaneris, pero tú bailaste también. Tú sabes que había que soltar los pasos. Lo viste todo. Porque había que reconocer que Johnny Ventura era el mejor. Claro que sí, por eso lo viste todo. Entonces, había que bailar. Ahí había gente bailando que yo nunca había visto bailar. Así es. Entonces, realmente los maestros, los padres, las personas invitadas, todos estaban emocionados, todos estaban contentos. Todos sentían como esa alegría, como que al ver a sus hijos, demostrar lo que habían aprendido, es un orgullo. Claro que sí. Porque a veces no ponemos en práctica lo aprendido. Y sin embargo, ellos estaban de lo mejor. Dándolo todo. La sonrisa estaba de oreja a oreja. Así mismo. De lado y lado. Ellos estaban contentos. La directora nos dio las gracias porque realmente hemos puesto de nuestra parte. No hemos enfocado en lo que realmente debemos. Los jóvenes estamos... Y ellos se sintieron de maravilla porque pusimos en práctica todo lo que hemos aprendido aquí y allá. También. Créeme, porque invitamos personas de aquí que realmente... Realmente yo quería ver a Rini y Alejandro allá en el centro y no lo vi. Bailando. No lo vi. No lo vi. No quería ver bailando. Porque Alejandro nos debe un baile. Claro que sí, Alejandro, vas a bailar. Él nos debe un baile. Entonces, realmente se vio muy chulo. La oportunidad que no han dado en Radio Televisión Educativa la hemos puesto en práctica. Muchas gracias. Gracias por lo aprendido realmente. Lo pusimos en práctica en nuestra gala interna. Y qué decir que debemos seguir aprendiendo porque los jóvenes somos el presente y el futuro del país. ¿Qué más podemos hacer? Este... Volvemos al estudio con Reina y Alejandro. Muchas gracias, chicos y chicas. Sí, pero volvemos, pero no es que ustedes se van. Lo que pasó fue que yo le pedí a él que por favor me permitiera decirle a ustedes que ustedes no nos invitaron. Nos están ahí exponiendo que nosotros nos fuimos. Pero ustedes no nos invitaron. Alejandro, ¿por qué no nos invitaron? Claro que sí que te invitamos. Sí, sí enviamos una invitación. No, no. Aquí no nos llegó. Yo creo que fue Jevry que no le entregó la información. Sí, yo sí creo. El culpable fue Jevry. Para la próxima lo queremos allá en primera plana, en la mesa de honor sentado. No, pero no te preocupes que yo voy a ir a la próxima porque yo estaba diciendo invítenme a la gala, invítenme a la gala. Y lo dije aquí en público, ahí por ahí, yo lo voy a buscar y lo voy a traer de nuevo. Que yo dije, quiero que me inviten a sus galas internas. Claro, eso es verdad. Yo no vi esa invitación, yo no vi esa invitación. Oye, yo veo que esos chicos están ahí muy entregados. ¿Tú te imaginas yo tocando el sastafón, Alejandro? No, no. ¿Cómo que no? Pero miren, miren. Alejandro, nos vamos a ver entonces ahí en la gala nacional de artes. ¿Se fue? Está bien, está bien. Ahí sí. Está bien, está bien. Ahí nos vemos. Te quiero ver bailar. No, no. Claro que sí. Que lo bailes. Ahorita, tú sabes lo que me hicieron. Trataron de ponerme a bailar ahí. Ustedes dos son malas. Ustedes sabían. Hay que ponerle a bailar. Hasta la tambora. No, eso es imposible. Alejandro, pero canta una canción ahora. Canta una. No, no. Por favor. ¿Qué ustedes dicen? Sí. Canta, canta. Canta, canta. Tienen que decirme qué canción que yo me la sepa. Díganle una, díganle una, por favor. Caña brava, dientes de oro, merengueras de la tambora, patacón pisado. Son muchas. Ay, mi madre. Dime tú, una regla que tú sabes, una que tú sepas que yo me sé. Ay, no. ¿Cómo es que se llama esta cantante que a ti te gusta mucho? ¿Quién? Ah, que ella canta una canción que se llama Víveme, algo así. Laura Pausini. Sí, sí. Oh, bueno, señores. Alejandro le gusta mucho Laura Pausini. No, no. ¿Tú me vas a ayudar? No, no, no. Yo quiero escucharte. Yo te sigo después. Es que yo canto feo. No me importa. Aquí la gente quiere que tú cantes. Quieren burlarse de mí, eh. La gente quiere que tú cantes. Dice, víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No, pero... No me dejes libre aquí desnudo. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego ya. Mejor de ahí se dan. ¿Ustedes escucharon eso? Que cantes Reina ahora, sí o no, chica, sí o no, sí o no, sí o no. Díganme ustedes, sí o no. Canto en ching. Sí, ahí, te toca a ti. ¿Qué canto, Ale? Ay, no. Canta una, la que cantamos la vez que nos juntamos en Navidad, que tuvimos la encuentro ahí. Canta un pedacito. ¿Cuál? ¿La que cantamos? Ah, la que yo cante. Sí, esa, un pedacito. Tu espíritu me guía sin fronteras. Más allá de las barreras, a donde tú me ames. Ya no voy a cantar más. Oye, un aplauso para Reina. Chica, ¿cómo ustedes me ponen a cantar a mí si Reina canta mejor? Pero ustedes dos debieron ser el artista de nuestra gala. Claro que sí. Oye, eso. No, pero Alejandro va a bailar también, aparte de artista, lo va a bailar también. No, pero, pero, díganos, ¿ustedes van a participar, verdad, en la gala nacional? Eh, por supuesto. Yo espero que sí. Claro que sí. Entonces, nos veremos allá. Vamos a ver si transmitimos desde allá el programa Conexión Educativa con ustedes. Claro, sería un éxito. Y todos los que quieran participar también nos pueden decir para nosotros ir agregando ahí cositas diferentes. Si nos dan el permiso, nosotros vamos para allá de una vez. Y ellos estuvieron de reportera. Sí. ¿Tú la viste? Una, una estuvo produciendo y de reportera. Sí, mira, dura, dura. Ustedes, el final, yo no sé cómo es que ella está aquí. Eso es poniendo en práctica lo aprendido. ¿Cómo? Poniendo en práctica lo aprendido. Ah, mira qué interesante. Pero cuéntenme, ¿le gustó su gala, verdad? Claro, fue increíble, fue un día inolvidable. Eso fue, ni sé cómo explicarlo. Chicas, una cosa. Me encantaba. Una cosa. Aquí entre nosotros. No, entre veneno. Es verdad que ustedes la pusieron a trabajar mucho. Ay, eso era un secreto, Alejandro. ¿Quién fue que la puso a trabajar? Eso era un secreto. Y sigue siendo secreto. No, lo digo. No. Lo voy a decir. Lo voy a decir. No. A mí me dijeron. No. Que José Manuel las puso a ella a trabajar en su gala. Yo quiero saber quién te dijo eso. Eso era un secreto. Yo tengo mis contactos también. Pero es verdad o es mentira. No, él realmente se enfocó en que nosotros diéramos lo mejor de nosotras. Y realmente fue mucho trabajo, pero valió la pena. Claro que sí. Sí que bueno. De verdad que JM es de los buenos. Un aplauso, un aplauso. De verdad. Porque, mira, esas chicas, de verdad, cada día me tienen más. Yo creo que del grupo completo, las que más yo veo enfocadas en esta parte son ellas. O sea, parece que ellas de verdad que sí les gustan. Te voy a calentar con los otros. No, yo digo en esta parte aquí del área de cámara. Te voy a calentar. Señor, ¿ustedes escucharon? Te voy a calentar, claro. Ustedes son testigos de lo que yo dije. Y quedó grabado. Bueno, yo no he dicho nada malo. Chicas, les tengo una información. Me preocupa, ¿eh? Antes de irnos a pausa, chicas. Me preocupa. Chicas, ustedes nos dijeron que querían, ¿verdad? Estar en Conexión Educativa. Con una breve palabra y nos vamos a una pausa. Chicas, se logró. Bienvenidas a Conexión Educativa. ¡Eso! ¡Gracias! Gracias, de veras que sí. ¡Muchas gracias! Ay, pero hasta yo estoy emocionada y sorprendida. Sorprendida. Señores, vámonos a una pausa. Bienvenidas, chicas. Ya ustedes saben. Gracias. Si en esta Semana Santa vas a salir de casa, es importante que tomes todas las medidas de precaución necesarias para que a tu regreso encuentres todo como lo dejaste. Asegúrate de que las puertas y ventanas estén bien cerradas. Desconecta todos tus aparatos electrónicos. No olvides cerrar tu tanque de gas. Si tienes mascotas, déjalas con un familiar o vecino cercano. Asegúrate de llevar todo lo que necesites y deja que la prudencia sea parte de tu equipaje. Recuerda que los que te quieren, esperan por ti. Hola, mi nombre es Milton Restituyo, profesor de lingüística en los Estados Unidos de Norteamérica. Y quiero invitarle a que no se pierda su programa Explorando el inglés con Mr. Restituyo de lunes a viernes a través de Radio Televisión Educativa del Ministerio de Educación. Luego de una excelente jornada en las aulas, necesitamos un recreo. Pero un recreo deportivo, que será aquí por Televisión Educativa. Así es, ya el deporte escolar tiene su casa. No te pierdas Recreo Deportivo. Muy pronto por Televisión Educativa. Mensaje de prevención en la Semana Mayor. En piscinas, que los niños no estén donde están los adultos o envejecientes. Los niños deben andar en la calle acompañados de un adulto y de ser posible que caminen del lado derecho si andan solos. Además, niños de nueve años o menos deben cruzar la calle agarrados de la mano de su acompañante, ya que pueden correr de manera imprevista hacia la calle porque no saben interpretar el peligro. Recuerda, respetar las normas de tránsito nos hace mejores ciudadanos. Para mí estar aquí con este equipo representando a mi país es un orgullo, ya que me incentiva a que en un futuro pueda optar por una carrera biológica y además aquellos jóvenes que nos vean y sepan de esta actividad pues se motivarán y participarán más adelante en la biología, lo que incrementará esta ciencia y el estudio de la misma en el país. Que este equipo esté aquí en representación de la República Dominicana demuestra que nuestros maestros están bien preparados y capacitados y que no han dado las enseñanzas suficientes para nosotros poder representar al país internacionalmente. Para mí es importante participar en este gran evento porque aparte de mostrar mis capacidades, puedo representar mi país a nivel internacional y para mí eso es más que un orgullo y un honor. Para mí esta Olimpiada significa un orgullo, representar a mi distrito y hacerle honor a mis maestras que me ayudaron tanto a llegar aquí y a mi familia que me está apoyando. Las Olimpiadas Centroamericanas consistían de tres exámenes, dos teóricos y uno práctico, los cuales se estuvieron trabajando los dos teóricos el martes 8 y hoy miércoles 9. Esta Olimpiada consiste en el desarrollo de habilidades y detreza, conocimientos en el área de ciencias biológicas. Estamos representando al país juntamente con seis países de Centroamericano y del Caribe. Estas Olimpiadas se están realizando en la modalidad virtual con la participación de seis países. Entre estos países, Honduras, Guatemala, El Salvador y del Caribe, Cuba y República Dominicana y sede en Costa Rica. Y chicos, estamos de vuelta, ya estamos aquí de nuevo. Yo espero que ustedes no se hayan movido ni a beber agua como Alejandro, que se fue a beber refresco y no me dio. Reina, pero hasta eso. Yo te lo voy a perdonar, ¿tú sabes por qué? Porque yo no puedo beber refresco y yo no voy a beber refresco. Yo porque te cuido, no te compré refresco. Ah. Porque tengo que cuidarte. Porque tú sabes que yo no bebo refresco, pero tú podías comprarme un juguito. No es que no había. Él podía comprarme un juguito. Pregúntale a Emilio que yo le dije, no había. Sí, de verdad. Ay, reina, ¿cómo tú me haces eso a mí? Dios mío. Ay, Dios mío, Alejandro, no puede ser que ya se está terminando tan rápido. Mira, ¿qué hora es? Todavía, todavía, todavía. Todavía, todavía nos queda más tiempo y vamos a aprovechar el tiempo. ¿Y qué tenemos para este tiempo? Fíjate que el ministro de la Juventud, Rafael Félix, está encabezando la delegación de República Dominicana en Costa Rica, en una cumbre. ¿Cómo? Claro que sí. Desarrollame eso, un ching ahí. Es un evento que está enfocado en el compromiso y participación desde la perspectiva de los jóvenes, orientado a la democracia y todo eso. Se llama Construyendo Democracia. Y finaliza hoy, viernes. Y nuestro ministro, Rafael Félix, muy pronto estará por acá, pues está encabezando la delegación dominicana allá. Fíjate que te voy a leer algo que dijo nuestro ministro. ¿Qué? Cito lo que dijo. Hay muchos jóvenes haciendo participación política desde los partidos, sobre todo en temas de la sostenibilidad y medio ambiente, lo cual ha llamado mucho la atención y es una tendencia nueva, cómo los jóvenes pueden participar en política desde la participación social juvenil. Guau, guau. Se puede interpretar mucho de lo que dijo el ministro, verdaderamente. Claro que sí. Y esto debido a que, mira, ahorita hablábamos de la cumbre que se realizó acá, que estaba orientada a los jóvenes, y ahora esa cumbre que es en Costa Rica, tampoco pude ir porque yo iba a ir para allá. No directamente allá. Ajá. Quería ir, de verdad. Quería estar ahí también. Eso es algo bueno que veo de ti. Te gusta mucho involucrarte en ese tipo de cosas y es mejor estar en ese tipo de actividades que estar por ahí realengando, como dicen los ancianos. Yo lo realengo. No, pero yo no dije que tú realengas. No, por si acaso. Dije que es mejor estar ahí que realengando, como dicen los ancianos. Por si acaso. Ay, Dios mío. Déjame citar otra parte de lo que dijo el ministro. Pero tú tienes mucha información ahí, veo. No, un poquito. Ah. Dice, hay que pasar de la democracia representativa de personas que nos representan en un curul, que es un espacio de poder legislativo, a crear espacios y mecanismos de participación ciudadana. Mira qué interesante. Es decir, también darle la participación a las personas, a la ciudadanía, de que estén aportando en las leyes, por ejemplo, las leyes que se aplican a nosotros los ciudadanos, las leyes que pasan por el Congreso, que se aprueban en el Congreso y que luego van al poder legislativo, ¿verdad? Sí. También recordar que gracias a Dios vivimos en un país democrático. Hay países que tristemente no pueden, no tienen derecho, a los que nosotros tenemos derecho, ¿verdad? Y que nosotros tenemos mucho privilegio para otros países, realmente. Yo lo veo así. Muchísimos países, de verdad, que viven un régimen. Mira, Corea del Norte. Yo a veces veo video o leo algún artículo de Corea del Norte y yo digo, ¿en serio? ¿En ese país viven así? Sí. Mira. Yo le doy gracias. Es simplemente darle gracias a Dios. No hay más que hacer, es darle gracias a Dios. Qué fuerte. De verdad. Qué fuerte. Así es. Pero sí, nueva vez ya para ir finalizando con este tema, qué bueno, qué positivo que esa cumbre, pues, esté siendo encabezada por el Ministro de la Juventud. Ahí se ve que la participación de los jóvenes es vital y es de suma importancia en nuestro país. Señores, actívense ustedes también, ¿eh? Yo se lo estoy diciendo a ellos. Los jóvenes somos el presente, no somos el futuro. Ya el futuro yo lo veo muy lejos. Nosotros somos el presente, señores. Es de verdad. ¿A qué estamos hoy? A 31 de marzo. ¿Tú sabes qué pasó un día como hoy? Cuéntame, yo voy a tener que robarme un poquito de esa información, porque Alejandro, déjenme decirles que él busca su información de un día como hoy, pero tal año. Todo eso es... Yo lo voy a robar eso. Eso es los miércoles. Lo voy a tomar para mí. Ese es mi segmento de los miércoles. Ah, ok, ok. Hoy no, hoy ese no es mi segmento. Hoy simplemente no puedo dejar de mencionarlo, porque es un lugar muy interesante y de que quiero hablar mucho. ¿Y qué quieres ir ahí, parece? Sí, quiero ir, de verdad. Un día como hoy, 31 de marzo del año 1889, finalizó la construcción de la Torre Eiffel. Eso, wow, mira. En un tiempo récord de dos años, dos meses y cinco días. ¿Qué? Lo cual se consideró una auténtica hazaña técnica que en tan poco tiempo se construyera algo de esa magnitud. Sí. ¿Y qué mira? Hay que recordar que la propuesta de estudiar la posibilidad de levantar sobre un campo de Marte, una torre de hierro con una base cuadrada de 125 metros de lado y 300 de alto, no es algo para nada fácil. No, claro que no. Entonces, París, Francia, son lugares que se mencionan, son lugares muy conocidos, son lugares que mucha gente quiere visitar, que mucha gente quiere ir. Yo te digo que realmente yo quisiera ir allá, porque se dice que es la ciudad de los enamorados. La Torre Eiffel, que da buena suerte, tú caminar por ahí, ¿verdad? Sí. Tú tomarte un café, disfrutar un desalguno. Yo quiero, de verdad, yo quiero ir allá. Ah, señores, pero hoy no solamente soy yo, ¿eh? No, yo quiero... Que quiero visitar la Torre Eiffel. Es que para nadie es un secreto, yo quiero... ¿Quién no quisiera ir? ¿Quién no quisiera ir y visitar esa? Ah, no sé, el que ya fue, tal vez. El que ya fue. No, hay personas que van y se quedan con ganas de volver y volver. Dice Jebri que él no va a parir. No, 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 no. Vamos a hacer un cerrucho y vamos a ir todo. No, sí, pero el turismo en Francia creció mucho luego de la construcción de la torre. Claro. Tú sabes que la mayoría de turistas que van a Francia van principalmente por la torre. Por la torre. Alejandro, es que eso no es cualquier cosita. Eso es hermoso. Eso no es cualquier trabajito de que yo vine y puse doblo. No, no, no. Ahí no hay blo. Ahí no hay varilla. Eso es una torre. Torre de metal, de hierro. Alejandro, dime tú. Cuando yo cruce por ahí, yo me voy a tirar una foto y voy a decir, mira, Alejandro, donde no te invite. ¿Ustedes están viendo, señores? Mira, Alejandro, donde no te invite. Lo voy a decir. Porque como tú nunca me quieres invitar a ningún lugar. Yo te invito a muchos lugares. Lo que sucede es que yo dije que iba a mencionar esto. Eso es relativo. Eso es relativo. ¿A qué tú le llamas relativo? Eso depende. Ah. Es que los sitios que yo voy a ti no te gusta ir porque a ti no te gusta el chicharrón. No, no, es verdad. Tú te ibas a ir a decir que comiendo chicharrón en la Torre Eiffel. Ay, Dios mío. ¿Tú te ibas a ir a ir a? La Torre Eiffel Dominicana. No, pero aquí hay una. La Torre Eiffel Dominicana. Aquí hay una. En Santo Domingo Oeste hay una. Es que nada más a ti se te ocurre. Podemos empezar por ahí, la Torre Eiffel. Un chicharrón con yuca. Ay, no, no, a mí no me gusta el chicharrón, señores. No es nada malo, no es nada malo. No me gusta el chicharrón simplemente, no me gusta y me hace daño. ¿Es verdad? Sí, me hace daño. Es muy bueno el chicharrón. Pero me hace daño. No, el chicharrón es bueno. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No me hable de eso. Bueno, tú sabes lo rico que es un chicharrón. Bueno. En la Torre Eiffel. A mi mamá, a mi mamá le gusta el chicharrón, a mi papá también, pero a mí no me gusta. Wow. Señores, ya tengo que calmarme porque estoy loco por comer chicharrón. Te veo. A ver si cuando salga de aquí voy y compro. Señores, ya la próxima semana estamos en Semana Santa. Y déjenme anunciarles que este lunes, Reina, vamos a tener un programa especial de Semana Santa. Y Alejandro me va a traer habichuelas con dulce. Sí, pero no es el lunes. Habichuelas con dulce. ¿Cuándo? Yo no dije que era el lunes. Pero el habichuelas con dulce se empieza a comer la semana entera. Voy a traer el miércoles para todo el equipo. Habichuelas con dulce. Ella no ha dado la vuelta hoy. No, porque estoy un poquito tranquila hoy. Gracias a Dios. Hoy el realizador me dijo, mira, estate tranquila. Entonces yo soy una niña obediente. Si tú me lo dices, yo doy la vuelta. Pero fue el realizador el que me lo dijo. Entonces sí, señores, les recuerdo que este lunes tendremos un especial con motivo de la Semana Santa. Hablaremos ahí sobre esas tradiciones que tenemos los dominicanos en Semana Santa, como por qué las habichuelas con dulce. Por qué las trenzas para salir. Por qué las trenzas, el pescado, por qué las piscinas, por qué en Semana Santa hay que ir a ríos, a playas. Vamos a explicar todas esas tradiciones. Les voy a contar una anécdota. Alejandro, el año pasado, mírenlo cómo me mira. Alejandro, no me mire así, Alejandro, déjame dar la información. El año pasado, Alejandro estaba tan tranquilito, de que así, calladito, casi no le respondía a nadie por WhatsApp. ¿Ustedes saben por qué era? Alejandro estaba vendiendo piscina. Y dándole felicidad a los niños que querían piscina. Sí, pero yo se la vendía, era. Ay, Dios, míralo, míralo. Este año también voy a vender piscinas. Alejandro, así calladito, señores, así calladito, como ustedes lo ven, miren, Alejandro le hace un mundo a ustedes, con todo lo que ustedes quieran. Señores, ya Rina me expuso, pero compren sus piscinas. Señores, nos veremos el lunes. Tengan un buen fin de semana. Esto fue Conexión Educativa. Muchísimas gracias. Bye. Juntos, entre todos juntos. Juntos, entre todos juntos. La enseñanza llegará a jugar, la distancia no nos parará, como no les vamos a grabar los... Y una nueva canción de esperanza y de fe, brotará desde tu corazón. Juntos, entre todos juntos. Y una nueva canción de esperanza y de fe, brotará desde tu corazón. Aprendamos, aprendamos, es que sabemos estudiar Juntos, juntos, por la educación Hay que aprender al empezar Juntos, entre todos, juntos Juntos, juntos, juntos